El día y las primeras horas de la tarde se mantiene con cielo medio nublado en buena parte del país asociado a diferentes áreas de inestabilidad que se mantienen en el centro y sur también a una zona de convergencia que se extiende desde el norte de Texas hasta el norte de México afectando con chubascos y tormentas eléctricas durante las últimas horas aunque esta precipitación se ha presentado de forma aislada. En la región noreste continuamos con escasa nubosidad y es que los sistemas de alta presión han estado dominando generando esta condición de cielo y también elevadas temperaturas durante los últimos días. Sin embargo se espera que para los próximos días haya algún cambio y es que se vuelve favorable la probabilidad de chubascos al menos en la región noreste y también se espera un incremento en la nubosidad aunque no es algo extraordinario. Por lo pronto hablamos de la tormenta tropical Isaac, continúa avanzando hacia el oeste, noroeste con vientos sostenidos de hasta 120 kilómetros por horas. De continuar con esta trayectoria posiblemente para esta madrugada estaría siendo huracán categoría 1 o 2 posiblemente para mañana y estaría afectando directamente las costas de Luisiana precisamente con fuertes vientos, fuerte oleaje y también numerosas precipitaciones. Lo estaremos actualizando. Su posición actual es 410 kilómetros al sur de Apalachicola, Florida con vientos de 100 kilómetros, rachas de 120. Su movimiento ya se lo comentaba hacia el noroeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora y registra una presión atmosférica de 988 milibares. Observamos su posición actual. La trayectoria para el día de mañana y por ahí del miércoles estaría tocando tierra. De todos modos lo estaremos actualizando por si hay algún movimiento en cuanto a su trayectoria. Vemos que para las próximas horas la precipitación en buena parte de la ciudad va a continuar de forma aislada en algunos sectores, pero de todos modos hay que considerarlo. Ahora sí nos vamos a las condiciones a detalle. Para el día de mañana aquí en la Ciudad de México esperamos un valor mínimo de 14 grados. La máxima se va a los 24, esperando cielo medio nublado con chubasco y tormenta eléctrica. De hecho, para los próximos días no hay cambio en cuanto a las condiciones y las temperaturas se mantienen prácticamente iguales, oscilando entre los 23 y 24 grados centígrados. Mientras tanto, en la Sultana del Norte, 35 grados el valor máximo para el día de mañana. Prácticamente se mantiene muy caluroso nuevamente, a pesar de que hay probabilidad de chubascos aislados. Para los próximos días, el miércoles incrementa un poco la nubosidad, desciende la temperatura hasta los 33 como máxima. El jueves 35, ya para el viernes, descartando cualquier probabilidad de lluvia, la temperatura va en aumento nuevamente, llegando hasta los 35 o 36 grados centígrados. Nos vamos hacia Guadalajara, en donde la máxima el día de mañana se mantiene en los 27 grados. Prácticamente no hay cambio alguno en cuanto a las condiciones durante los días anteriores. El día de hoy con nublado o variable, lluvia y tormenta eléctrica. Miércoles, jueves y viernes con cielo medio nublado y temperaturas máximas de 26 grados centígrados. Mientras tanto, en las playas del Pacífico se mantiene con condiciones de cielo medio nublado. En Huatulco, Acapulco, también para Cihuatanejo. Temperaturas entre los 32 y 33. Querétaro, Tlaxcala y Oaxaca con nubosidad parcial y valores máximos que están rondando entre los 25 y 29 para el día de mañana. En León, 27 grados de máxima, cielo medio nublado. Continuamos con la tendencia de chubasco hilado tanto en la jornada de mañana como miércoles y jueves. Prácticamente no hay cambio en cuanto a las temperaturas. En Puebla, 23, medio nublado, chubasco hilado. Continuamos con la tendencia de precipitación para los próximos días. Mientras que en Toluca, la temperatura solamente se eleva a los 23 grados con una mínima de 10. Continuamos con cielo medio nublado y la probabilidad de precipitación al menos para los próximos tres días. Y en el área de Pachuca ya va decreciendo poco a poco la nubosidad esperando cielo medio nublado. Una máxima solamente de 20 grados y los próximos días llegando hasta los 21. Igual con condiciones de lluvia al menos de forma aislada. Mientras tanto, en el noreste mexicano, el día de mañana se abre la probabilidad de lluvia en Nuevo Laredo y también en Reynosa. Entre los 37 y 40, 38 para Ciudad Victoria con cielo parcialmente soleado. Tampico con 34, medio nublado y lluvia de forma ocasional. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Como siempre, me da muchísimo gusto poder acompañar los que pasen. Muy buenas tardes. Quédense. Aquí en Milenio.